de hecho somos creadores de nuestro futuro y podemos decir que como aceptamos informaciones del futuro sin controlarlas antes nos volvemos esclavos de ese futuro que hace de nosotros lo que él quiera con una anticipación de dos tercios de segundo el premio Nobel es el señor Benjamín Libet realizó experimentos que prueban que 0,5 segundos antes de saber algo recibimos una información que nos permite sobrevivir el experimento más clásico que no se puede rechazar es que cuando sientes miedo la resistividad de tu sudor cambia cambia brutalmente en el instante que sientes miedo es ese miedo que te hace sudar y el sudor cambia de resistividad eso es conocido científicamente el experimento que realizó este señor Benjamín Libet es que proyectó una bonita película con espectadores a quienes se medía la resistividad de su sudor y en esa película bonita, tranquila de vez en cuando incluían una imagen horrible y todos los espectadores modificaban la resistividad de su sudor medio segundo antes la proyección de la imagen de ver esa imagen como puede ser que espectadores que no saben lo que se va a proyectar puedan preparar su cuerpo a un shock emocional él descubrió todo esto realizando muchísimos experimentos intentó explicarlo pues se le inventó un premio nobel específico para él porque él no entraba en la categoría de premio nobel y en 2003 y en el 2003 él ha hecho el premio nobel por eso le dieron el premio nobel debido a esto evidentemente esto causa un frío en la comunidad científica por eso que no se habla de él demasiado esto significa que la evidencia es científica no se utiliza la palabra evidencia porque eso no suena serio pero significa también que ver el futuro antes de vivirlo no es para vivirlo es para cambiarlo para que no sea peligroso y ves de que manera lo hemos invertido como no conocíamos la ley que conocían nuestros antepasados nuestros antepasados hacían videncias para evitar los peligros modificando nuestros pensamientos porque nuestro pensamiento es creador o sea cuando adivinas que hay un peligro si lo adivinas dos tercios de segundo antes de saberlo puedes vivir un presente agradable la condición pues esencial es por eso que molesta esto a los científicos es que para ello no debemos de tener ninguna voluntad hay que esperar la información esperar una información que llegue a dos tercios de segundo antes de saberlo ¿qué puedes decir con eso? o sea que la teoría del desdoblamento del tiempo que ha llegado un poco temprano porque yo ya son 30 años que hablo de ella pues para poder ser aceptado y ya después de todo ya ha sido aceptada es sobre todo porque ya han descubierto la existencia de los agujeros negros la existencia de la antigravedad la aceleración de la expansión del universo todo ello que ya estaba previsto por la teoría del desdoblamiento de los tiempos hay muchísimos científicos hay muchísimos científicos que en los últimos años pasados ya no querían oír hablar de esto los agujeros negros para ellos eran no es posible eso no existe y hay velocidades de información para intercambiar esas informaciones anticipativas que evidentemente van más rápido que la velocidad de la luz porque si hay algo que te envía luz eso necesita tiempo y en esta teoría hay algunos experimentos que se han realizado vemos de poder recibir informaciones antes incluso de saberlo hay algo que no parece lógico o sea que a nivel de partículas los científicos han inventado la intrincación si tienes dos partículas desdobladas las dos reciben la misma información al mismo tiempo yo les digo a los científicos pero ¿quién es el que les da la información? pues una tercera partícula pero es instantáneo o sea ¿quién da pues la información? una cuarta partícula o sea que al final son todas las partículas no va bien, es totalmente ilógico o sea que en ciencias habla de intrincación sin saber lo que significa pero aquí el sencillo hecho que estemos aquí juntos intercambiamos nuestros potenciales eso se sabe a nivel de partículas tomas dos partículas que tienen dos potenciales diferentes los mezclas al principio los científicos dijeron no, ya no hay ningún potencial eso es la destrucción de los potenciales y luego se descubrió que no se tomaron dos partículas diferentes con potenciales diferentes y luego se dieron cuenta con gran sorpresa que ambas tenían los dos potenciales en común y nosotros somos un conjunto de partículas chacuna de nuestras partículas cada una de nuestras partículas obedece a la mecánica cuántica no solo la mecánica cuántica hay muchas cosas, la relatividad y demás y la dificultad de entender que podemos recibir una información antes antes que nuestro tiempo presente inventar pues otro tiempo que va más rápido que nosotros y que permite que en un nada de tiempo tenemos una información pero también significa que si es eso hay otra realidad que tiene tiempo de realizar muchísimas cosas eso son nuestros potenciales y nosotros extraemos la síntesis y como no conocemos la ley somos esclavos del futuro y que es lo que nos protege porque teóricamente deberíamos estar protegidos pues es el sueño paradoxal que pone en orden de nuevo todo lo que hemos molestado o hecho mal durante el día se ve arreglado en un momento muy importante del sueño que se llama sueño paradójico en el que tenemos la posibilidad de recibir y dar informaciones en tiempos que no existen podríamos llamar eso pero parece raro debido a las tonterías o las cosas que se cuentan que realizas un viaje en el tiempo pero eso está mal expresado porque no sabemos que hay varios tiempos y un viaje en el tiempo nunca puedes regresar antes de haberte ido ¿ah? ¿jamé? no, nunca te vas y regresas después y es ahí en que hay algo raro es que la información que recibes dos tercios de segundo es que la información que recibes dos tercios de segundo antes de saberlo no eres tú que te la das a ti mismo o sea que nuestro cerebro no es para nada un fabricante de pensamientos es solo un descodificador del pensamiento un pensamiento que viene de otro tiempo y también podemos vivir muy bien sin cerebro es el corazón que nos hace vivir